Otro controlado dentro de los signos que sabe muy bien dónde termina el niño interno y comienza el dictador es el signo de Virgo, es su capacidad de practicidad. Virgo es un signo práctico, correcto, detallista, trabajador, hacedor. Lo malo es que siempre está muy ocupado, pero esa es una característica de los niños. Cuando ustedes se ponen a observar a unos niños, ellos siempre están ocupados, siempre están inventando algo. Niño, quieto, problema seguro, decía mi abuelita, porque se está inventando con qué va a salir cinco minutos después. Esa ocupación perenne de los niños es también de los cachorros. Los cachorros, las mascotas, bien sean perros o gatos, siempre están ocupados y un cachorro aburrido generalmente hará un desastre. De manera que les tengo a mis amigos Virgo, un ángel que dice que en la calma y el equilibrio, ellos pueden desarrollar, no solo ese niño interno, sino un disfrute por las cosas. Es bueno Virgo que te calmes de vez en cuando. Si tú sientes que tu mente está jugando malas pasadas y constantemente está en ideas dispersas, cálmate, una respiración profunda, observar, piense a un pájaro, un árbol, la naturaleza, mira un ratico por la ventana, aunque solo sea un segundo, mira hacia afuera por la ventana de tu vehículo y cálmate. Ese momento de calma lo puedes practicar bastante Virgo hasta que lo domines.